Políticos y Junta, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó anoche que los resultados de las votaciones deben darlos después del cierre de los colegios electorales y con el 100% de los votos computados. La Junta hablaba, creo que era de un 50% de los votos computados. El presidente de la República trató el tema tras una reunión con candidatos del Partido Reformista y miembros de su directorio presidencial en su local del Ensanche La Fe, en Santo Domingo, para trazar la logística electoral que seguirán en las próximas elecciones. Leonel Fernández informó que a partir de esta semana recorrerán gran parte del país en apoyo a sus candidatos municipales. Fernández dijo que la Fuerza del Pueblo tiene más de 500 mil jóvenes, o sea, más de medio millón de jóvenes y 288 locales para asegurar el triunfo de esa organización y sus aliados en las próximas elecciones. Indicó que ambas organizaciones midieron sus potencialidades y cómo fortalecer más sus alianzas y coordinar esfuerzos para salir victoriosos el próximo 16 de este mes de febrero. Citó entre las actividades programadas una visita a Bonao, provincia Monseñor Noel, para apoyar la candidatura del alcalde de Wellington Mejía del PRCC. También recorrerán Puerto Plata, Santiago y el Distrito Nacional en la promoción conjunta de sus aspirantes. Afirmó que el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo y sus aliados saldrán victoriosos en las próximas elecciones. En la reunión, que duró cerca de dos horas, Federico Quique Antunvalle, presidente del Partido Reformista, y Leonel Fernández Reina definieron la ruta a seguir para ganar. Así andan las alianzas entre Leonel Fernández y el Partido Reformista, Leonel Fernández, que siempre ha tenido buenas relaciones con el Partido Reformista, el partido que lo llevó a la presidencia de la República en la primera oportunidad, en el año 1996 y que de ahí en adelante ha sido uno de sus principales aliados. Ahora, con el rompimiento que tuvo con su antiguo partido, el PLD, entonces una parte se ha quedado en el gobierno y la otra parte le continúa apoyando. La gran mayoría y además la parte que está legalmente constituida y con derecho a decidir cualquier situación con la insignia y con el Partido Reformista, está apoyando a Leonel Fernández, que es la que dirige Federico Quique Antunvalle. Esa es la situación con respecto a Leonel Fernández y su fuerza del pueblo con miras a estas elecciones municipales. Miren una cosa.